Muy buenas gente, aquí está el nuevo capítulo de Cómo construir una buena casa, si no me equivoco, capítulo 56 Y vamos a empezar por los carteles rapidito, por cierto, si notáis una diferencia es que he cambiado el pack de texturas de la serie La de Lost voy a dejar la que teníamos aquí en Cómo construir una buena casa y esta la he cambiado por una textura un poco más moderna Yo creo que queda mucho mejor la casa así, ya veréis por fuera las puertas que bonitas son y tal Pero bueno, lo primero, escribimos suscriptor número 17 mal Es verdad, es verdad, así Suscriptor número 17, 75, yo, sí, creo que era así Vale, y uno de los que me habéis dicho, un comentario, ya sabéis que siempre elijo uno Suscriptor número 18 Y va a ser RT78 Es un, bueno, es un suscriptor que es bastante activo en el canal A ver, ya sabéis que los que comentáis os tengo muy en cuenta O sea, no penséis porque no os ponga un dine cartel o lo que sea que no os tengo en cuenta Mira, fijaros qué bonito queda Mirad, eh, los cristales qué bonitos Mirad, las puertas que, es que quedan preciosos No sé, a mí, a mí la verdad que me gusta muchísimo este pack de texturas Sobre todo para esta serie, para cómo construir una buena casa Porque queda muy moderno Mirad, fijaros qué bonito queda A mí, a mí por lo menos me encanta Mirad, mirad, fijaros Mirad la biblioteca, qué, qué, qué impresionante Qué impresionante Vale, eh, lo primero que vamos a hacer es Eh, arreglar unas cositas que teníamos mal en la casa Y la primera Como, bueno, como sabéis Eh, vuestros comentarios ayudan muchísimo Porque este fallo no me voy a dar cuenta Es, joder, ya entraré A ver Vamos a entrar Ahí Eh, joder ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Ahí Vale, eh, aunque parezca que no Vuestros comentarios ayudan muchísimo Y por ejemplo Esto no me he dado cuenta Lo del cartel sí que me había dado cuenta cuando había grabado Eh, como Tablas o ¿Cómo se puede llamar eso? Tablas, tablas A ver, bloques Son unas tablitas Eh, esto es Vale Y quitamos el cristal por ejemplo Creo que con esto se abre Creo Si no me equivoco, claro Eso es, perfecto Y ahora ponemos unas antorchas por aquí Vale No se puede poner por aquí, ¿no? No Ay, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Pues nada, ponemos así Y ya está Va, sí Se puede cambiar después Tranquilos Eh, lo siguiente Habíamos terminado de hacer esto Y la Y la cagué con las escaleras Eso es verdad Que no podíamos acceder a los cofres de aquí Es O sea, totalmente Es que Fui tonto, tío Fui muy tonto aquí haciendo Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Eh Esto me gusta más que todo este cristal Para ver el entorno Si hay algo Si viene alguien Me gusta Como mirador Me gusta bastante Pero claro, esto no Bueno, a la derecha Bueno, a la izquierda de la casa Y aquí voy a hacer Los encantamientos Así para tener Uno en cada lado ¿No? Vale Esto habíamos terminado Ah, sí Que teníamos que poner Las cabezas de los creepers También Es verdad Es verdad Es verdad Ay Bueno, como habéis visto en los comentarios Vamos a Mira, vamos a rodear esto Eh Como habéis visto en los comentarios Por ejemplo Arti no me No me ha dicho nada para hacer Bueno, sí me ha dicho para hacer Pero Me He cogido su comentario Porque me ha ayudado A A rehacer algo que tenía mal Y la verdad que Eso es lo más importante ahora mismo ¿No? Las cosas que tenemos mal Tanto como Que no me he fijado yo Como para la gente que mira Para que sepa Por ejemplo Igual No sabía nadie que Poniendo encima Encima de cofres Bloques No sabrían Por ejemplo Por poner un ejemplo Y entonces Nos puede ayudar ¿No? Y por eso me gusta Agradecérselo así Pero bueno Tranquilos Todos los que estéis así Ya me habéis comentado más de una vez Que ya saldréis todos en los carteles O sea No os preocupéis por eso Todos estáis en los carteles Con lo que Tarde o temprano Siempre estáis Claro No puedo poneros a todos en el cartel a la vez Pero Pero ya me entendéis ¿No? Pues eso Sin más Vale Vamos a rodar esto Y vamos a poner esto un poquito bonito Quiero empezar a A redondear ya la casa ¿Vale? Para redondearlo Después ya si queremos Sumar más cosas Iremos después Pero vamos a redondear un poco Porque estamos haciendo una casa gigante Pero claro No estamos Estamos dejando todo sin construir Entonces prefiero Redondearlo ahora Y ya Ya si eso Ya haremos después Más cosas ¿Vale? Bien Si queréis por decoración Podéis comentar A ver que os parece Decorar algo No sé La verdad que No sé que Que diréis Yo tengo que pensar La decoración O sea No sé Bien Y diréis ¿Por qué haces esto Sergio? Pues para que nadie pueda entrar Ni salir de aquí Así si alguien entra O cae al agua O un enemigo O lo que sea Pues Le matamos en el agua Y listo Luego pondremos Un par de portillos Para abrir Y listo También me habéis preguntado En los comentarios Que a ver ¿Por qué no hago esto? Bueno ¿Veis el cristal que está aquí abajo? Bueno No vais a ver Porque todavía no hay cristal Espera un momento ¿Esto está mal? ¿O es una sombra? No O sea una sombra Sí Vale Este cristal que veis aquí abajo Conduce a una cueva Y dije que iba a hacer Algún día ¿Eh? Ah la gallina Que iba a hacer algún día Un acceso ahí a la cueva Tranquilos Voy a hacerlo O sea no os preocupéis ¿Vale? Todo sale a su debido tiempo Vale Bien Esto seguimos Esto igual quitamos Para que no se Para que no se junte Vale Luego esto ya repararemos bien Así pondremos bien ¿Vale? No os preocupéis por eso Los capítulos haré un poquito más cortos Porque es que si no Me tarda una eternidad subiendo Y es que Es No puedo hacer nada contra eso Es que La verdad No puedo estar esperando 10 horas A que suba un vídeo Y No sé Y por eso Prefiero hacerlo un poco más corto Aunque últimamente Os estoy trayendo vídeos larguísimos O sea para mí De media hora De 40 minutos 35 Pero una pasada Para mí O sea Con ese tiempo Podría subir dos vídeos Tranquilamente Bueno tranquilamente Tendría que esperar lo mío Pero Vamos es que No es normal estar 10 horas esperando A que suba un vídeo Y sin poder usar internet Al final También tengo que usar Yo también internet A ver Pero bueno Os traeré Intentaré traer De 15 minutos Así Bueno mira Septiembre está muy 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 cerca Y con un poco de suerte Si Bueno Si se cumple lo que Pienso Podremos tener fibra óptica Bueno Podré tener fibra óptica Y podremos hacer en directo Estas cosas Tendremos capítulos largos De hora y pico De Bueno Podremos Podremos hacer una casa Que te cagas ahí O sea en esos capítulos En directo Además entre todos Sea bonito Será bonito Estad atentos a mi twitter Que tenéis justo abajo En la descripción Y bueno Os enteré ahí Si tengo fibra óptica Si no tengo fibra óptica Que esto No sé Todo lo pongo ahí Así que bueno O que capítulos traigo Estos días O lo que sea Siempre pongo ahí todo Así que El que me sigue Ya sabe Tiene toda información ahí Vale Quitamos esto Bien Pues ya he quedado rodeada La casa Ay Espera Aquí no Aquí no he quedado rodeada Aquí lo que vamos a hacer es Así Pero claro Aquí Espera un momento Bueno En principio Vamos a dejarlo así Aunque me parece Que luego no va a ser así Pero bueno Vamos a dejarlo en principio así Ya total Es un cambio muy pequeño Bien Cerramos esto también Y ya Nos metemos con otra cosa Lo siento Que esté un poco torpe Es que el nuevo ratón Cuesta acostumbrarse Vale Es un poco más pesado Es más grande Que el anterior Bien Entonces Bueno Ya ha quedado Tiene otra pinta ya Vamos a terminar esto Vamos a cerrar esto Y También me habéis dicho Que quitase estas maderas Pero no sé A mí No sé por qué me gusta Tío No sé Es extraño Pero no sé No sé por qué me gusta Ah vale Bien 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 Me acuerdo Me acuerdo Vamos a coger esto Y vamos a cerrar De la manera que pienso esto Entonces A ver Sergio Tenía pensado esto Bajarlo así A ver Así bajarlo Y esto así O sea Quedaría algo Como una caída ahí No sé Vamos a intentar hacerlo A ver Como queda Si queda mal Ya cambiaremos O sea No os preocupéis Aquí uno más Así Y así Eso es Claro Pero esto Si 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 Es así Vale Lo cerramos aquí Y luego este pasillo Vamos a cerrarlo Aunque esto Yo creo que Es mejor Vamos a ponerlo así Mejor Ahí Perfecto Vale Yo creo que Va a quedar bien esto Lo ponemos así Y ahora Rellenamos esto De Bueno Time set Cero No Cero Ahí Tiempo ajustado A cero Ah vale Ahora está saliendo Por otro lado Por eso no Bueno También se pueden poner Shaders Y así Pero en esta serie No voy a ponerla En la serie de mods Que ya tenéis subida Ya sabéis Dejaré los shaders ahí Y bueno Las texturas Espero que os gusten estas A mi Como para construir una casa Está muy Muy bien Y me encanta O sea Incluso para la siguiente temporada Ya tengo pensado hacer Varias temporadas De esta serie Porque es la que más gusta En el canal Yo creo Y Y bueno Tengo pensado seguir Con este pack Porque es que es No sé Super bonito El pack La verdad No sé No sé qué diréis vosotros Comentar en los comentarios Y Pero a mi me encanta Sobre todo para construir una casa Porque es muy moderno Y no sé A mi Bueno Como me gustan las casas Así un poco modernas Y tal Vale Ahí estamos El problema que tengo en esta casa Es que tengo todo muy ajustado O sea Todo está muy ajustado Y no sé si va a dar Espacio para hacer cosas Con redstone así Complicadas Entonces eso es el problema Que le veo a esta casa Vale Eh Vaya agobio Pero bueno Da igual Eh Aquí cerramos esto Cerramos aquí Eso es Vamos a subir para arriba Para ver como queda Eso es Quedaría como una especie De escalón así Que Que os parece No sé O sea Quedaría todo así Igual Ajá Sí Igual puede ser así mejor Puede ser que sí A ver Pues vamos a quitar esto Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y cerramos esto Eso es Y luego Eh Joder Esto hay que iluminar Pero bien A ver Vamos a poner Antorchitas por aquí Así 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 Vale Me da la sensación Me da la sensación De que se ve un poco menos Que el otro texture pack Pero bueno ¿Qué hay ahí? Ah Este es el Vale Pues ya he hecho esto Vamos a abrir aquí un caminito Uy Ah Vamos a abrir aquí un caminito Ahí Y vamos a poner Esto así No sé A ver Estoy probando Que tal queda Tranquilos No No pasa nada Vale Así Y cerramos Todo con esto Todo 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 Vale Más o menos hasta aquí Y estiramos todo Entonces Vamos a hacer dos cuartos Donde haya cosillas A ver Estos dos son cuartos De refugio Se puede decir Que si Si tienes peligros O lo que sea Te encierras aquí Tienes todo ahí preparado Y no tienes por qué Acceder a toda casa Para Para tener cosas Por eso Me encanta hacer cuartitos Así de estos pequeños O si no Cuartos escondidos Y tal Se puede hacer con Puertas automáticas Ya Ya veremos Espera Esto se Si Hemos pasado aquí una Ahí Ahora si Vale Pues eso Que vamos a hacer Con puertas automáticas Para que nadie vea Que hay cuartos ahí Es como secreto Bueno vosotros estáis viendo Porque estáis en la serie Lógicamente Voy a ver Clear Pero Ya veréis Os va a gustar yo creo A ver Esto así Gracias por los Bueno Por los votos Del anterior capítulo Es que bueno Ver 30 likes Y ningún dislike No sé Es bastante Positivo para mí Para mí es Un voto de ánimo Y Y bueno Luego los comentarios Son otro factor importante Pero Joder Es que ver un apoyo En una serie Es la verdad Es una gozada Y Y para un youtuber No sabéis lo que ayuda O sea es muchísimo Vale No está quedando mal Ahora quiero hacer Como una especie De Aquí Para cerrar esto De abajo Bueno ya veremos Tranquilos Pero Bien Esto así Entonces aquí quedaría Esto cerrado Eso es Así esto Cerraremos esto Así Y en otro lado Lo mismo Y haremos Dos cuartitos Pequeños Vale Lo más coñazo Va a ser Hacer la simetría Todo lo de la izquierda A la derecha Eso va a ser Lo más Rollazo Hay que contar Los bloques Hay que hacer Todo igual Pero bueno Vale Entonces Tenemos dos cuartos secretos Aquí Perfecto Saldríamos de aquí De este pasillo Tendríamos un pasillo aquí Y tendríamos Un cuartito aquí Que por ejemplo Se puede poner cristal Por ejemplo Por ejemplo Cristal Se coge esto Y se tira Los carteles Por ejemplo ¿Qué es esto? Frasco de cristal Ahí va Dios Para pociones Empezamos ya Con pociones Vale Aquí vamos a poner Esto así Eso es Vale Así y así Veremos como queda A mi me está gustando Como está quedando Al final Me da miedo Cuando empezamos a redondear Que no me guste Pero Me está gustando Como está quedando Vale Esto se une ahí Esto se une así Ahí Bien Pues quedaría así Con todas las vistas Fijaros que bonito queda Con las vistas aquí Aquí pondríamos una puerta Yo creo que más Desde fuera Para que se vea más bonito A ver Puerta Puerta De hierro Vamos para allá Para que no Para que no agobie tanto Y esto Esto estaba así En el otro lado No sé yo Hay cuántos de altura Hay aquí Uno Dos Tres Cuatro Cuatro de altura Durante todo Cuántos hay de altura Aquí No Aquí hay algo mal Sí Sí Algo mal hay aquí A ver Aunque ya veremos esto mejor Pero O sea Esto salimos Claro Aquí habría que poner La La madera Eso es Pero Aquí hay una pared ¿A cuánto está esto? Uno Dos Tres Cuatro Cinco La pared está a cinco A ver Mierda La pared está a cinco A cinco A cinco Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco O sea La pared vendría aquí Si no Si no me equivoco Eso es Y a cuatro A la altura A ver Uno Dos Tres Cuatro Entonces La pared sería esta ¿Y hasta dónde es? O sea Hay que contar esto Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hay siete en el medio Y aquí hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hay seis Mierda Mierda Algo está fallando aquí Algo está fallando aquí Lo miraré fuera de cámaras ¿Vale? Mejor para Para que no No pasemos tiempo aquí Pero bueno Uy Que me caigo Pero no me gusta nada esto No sé por qué no me gusta nada Pero bueno Ya Si Si tengo fallo Arreglaré fuera de cámara Porque bueno Eso ya en realidad hicimos Y si ha sido fallo mío Ha sido fallo mío Pero No quiero enrollaros ahí otra vez Con Haciendo lo mismo que ya hemos hecho ¿Vale? Vale Así Que me caigo Coño Vale Y dejamos así Bueno Ponemos el suelo para Para dejarlo bonito ya Y dejamos aquí el capítulo Yo creo que ya Ya está dando forma La casa ya Y ya veréis Cuando empecemos Con los interiores y tal Pero Fijaros Ya Ya está cogiendo Forma la casa Mira Fijaros esto de dentro También que bonito Queda para las vistas O sea Estar aquí Entramos Mira fijaros Aquí igual pondríamos Yo que sé Así cristal aquí Para subir Mira fijaros Que vistas Que vistas Y el sol ahí Dándonos de frente Bueno Pues espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Y un favoritos Votad Comentar Compartir el vídeo Ahí darle a Compartir Para que más gente lo vea Y nos vemos en el siguiente Adiós Son